Don Roberto Centeno, buenas noches. Muy buenas noches. Oye, que bueno, ya nos vienen a visitar lo mejor de cada casa, Roberto. Hoy hemos tenido a Lula y el otro día tuvimos aquí, Manuel, a la hondureña. A la hondureña, a Xiomara Castro. Me decías. Y la semana que viene Petro. La semana que viene Petro, otro que viene dando. Roberto, tu valoración de la visita del expresidiario Lula da Silva a nuestro país, a España. Vamos a ver. Lo primero que tienen que saber nuestros telespectadores, y que no es lo que han dicho todos los juntaletas, estos a los que antes te referías, es que él no ha venido a Europa a visitar al sátrapa, a civilista, canalla, que nos está llevando a la ruina total de España y a los españoles. No, ha venido a Portugal para celebrar el aniversario de la Revolución de los Claveles, que lógicamente para él tiene un significado especial. Y en Portugal, queridos amigos, como es lógico además, ha firmado 13 acuerdos, casi todos ellos económicos y comerciales. ¿Y saben ustedes cuántos acuerdos ha firmado en España? Bueno, pues tres acuerdillos de tercera regional, de relaciones laborales, de universidades y de ciencia. Es decir, nada de nada de lo verdaderamente importante, porque nos guste o no nos guste el señor Lula, pues no es el hondureño este de mierda ni el otro. Es el presidente de un país gigantesco y, por lo tanto, las relaciones económicas, que España tiene muchos intereses allí, son enormemente serias. Pues ni pío, ni pío. La que ha llevado la voz cantante ha sido la analfabeta de Yolanda Nadie, que la quieren sacar y tal y los demás, de vergüenza. Y es que, la verdad, la verdad es que tengo que recurrir a una cosa que sucedió el otro día, antes de entrar en el tema de Ucrania, que es el importante. Tranquilo, que tienes todos los minutos que necesito, Roberto. Bueno, pues vamos a ver. A estos les da exactamente igual a lo que haya venido. Bueno, ya has visto que el figura, como le llamas tú, ha dicho que el tema de Ucrania, que están de acuerdo con Matices, está en los folos, en los antípodos. Pero luego me referiré a eso. Bien, pero lo que él piensa, como el otro día le dijo Calviño, que los españoles, mira, Pedro, los españoles son una panda de borregos, no se enteran de nada, así que tú puedes decir lo que quieras. ¿Cuándo dijo esto, eso? Recordaréis que hace diez días aproximadamente, este miserable traidor, sacando pecho y mintiendo, como siempre, dijo que iba a sacar 50.000 casas, pisos del Saret. Bien, y salió por todas partes. Pero antes de firmar, bueno, ya el decreto y todo lo demás, resulta que apareció Calviño y le dijo, oye, Pedro, que no puede firmar eso, que no hay 50.000. ¿Cómo que no hay 50.000? Que no, que solo hay 9.000. Pero ¿cómo que solo hay 9.000? Y como ya sabéis, porque eso lo ha dicho Irene Montero, últimamente acostumbra a dar puñetazos encima de la mesa, tirar todos los papeles por el suelo, lanzar libros y ceniceros contra las paredes. Bueno, pues empezó a dar gritos, puñetazos, lanzar ceniceros contra las paredes. Entonces, la Calviño, esta mentira con patas de la Calviño, esperó a que se calmara y le dijo, mira, Pedro, sé que da lo mismo. Tú, desde que estás en el poder, has prometido que ibas a construir 213.000 viviendas. No has construido ninguna. Y como los españoles son una panda de borreos, que no tienen memoria, que da lo mismo, que da lo mismo lo que digas, o sea, ¿qué más te da que has dicho de 50.000? Mira, mañana dice que vas a construir 40.000 con los fondos europeos, que no se puede, que está prohibido. Y bueno, eso es lo que ha hecho. Aunque luego, como eso está prohibido y ha tenido y tenemos un lío del copón con la Unión Europea, porque no ha podido explicar ni un céntimo de los 31.000 millones que se llevan dilapidados de los fondos europeos, bueno, pues ahora dice que van a ser casas militares. Y mañana dirá cualquier otra cosa. Pero vamos al tema central, al tema importante. Bueno, el sátrapa guerra civilista y toda la panda de mangantes, junta letras y opina todo que andan por ahí, que no sé cómo, bueno, así nos va en este país, bueno, dicen que están totalmente de acuerdo con Matices. Vamos a ver, el señor Lula da Silva está radicalmente en contra de Ucrania y radicalmente en contra de que se le suministren armas a ese país. Le ha dicho a este miserable traidor de Sánchez que ellos no han dado armas a Alemania porque temían que se las entregara a Ucrania. Y a eso no están dispuestos. Se lo ha dicho muy claramente. Eso es un matiz. Otro matiz ha sido, mira, en el tema de la ONU es una vergüenza, y yo lo he dicho así, Lula, yo lo he dicho así, que no han dedicado una sesión o, bueno, una serie de sesiones a tratar el tema de Ucrania. Y es que en la ONU no se ha tratado el tema de la guerra de Ucrania. Claro, pero expliquemos por qué. ¿Quién forma parte del Consejo de Seguridad de la ONU? Y, a más a más, ¿sirve para algo la ONU, Roberto, a estas alturas? Bueno... Te pregunto, te pregunto. No lo sé, hombre, sí, sirve para una cosa. Para unos cuantos mangantes que viven por Rajas en Nueva York. Así que, y no pagan impuestos y todo lo demás. Pero bueno, sigo con el tema. Lula le ha explicado a este miserable, le ha explicado, mira, Pedro, es que el Donbass, Ucrania, digo Ucrania, perdón, y Crimea, son rusos de toda la vida de Dios. Esto es una cosa que se inventó Khrushchev en un momento determinado, donde ni se pensaba que esto se iba a romper, pero vamos, Crimea ha sido de toda la vida de Dios, ha sido de Rusia, y el Donbass también. Bueno, y es que te digo más, es que, bueno, esto no sé si se lo ha dicho, así que no lo voy a decir. En todo caso lo mencionaré después. Es decir, lo que le ha dicho es que Rusia tiene toda la razón en ocupar el Donbass y ocupar Crimea. Y punto, pero hay que quedarse con ella, que es lo que por otra parte va a hacer. Entonces, este, bueno, este ha dicho que, bueno, que eran matices, pero que no, que ellos están con la Unión Europea, hombre, nos ha fastidiado. ¿Cómo no vas a estar con la Unión Europea si te van a hacer presidente dentro de nada y te están permitiendo sobrevivir? Y, sin embargo, Lula ha hecho unas declaraciones, no aquí, sino en otros medios, bueno, poniendo absolutamente a Putin por las nubes y diciendo que Putin va a ser, en la historia del siglo XXI, va a ser el nombre principal, porque es una persona que ha salvado a Rusia del hundimiento total en que la asumió Gorbachev y el otro mangante que le siguió en los años 90, que ha podido salvar a Rusia y que es un hombre, que es un patriota, que es profundamente religioso, que cree en la patria, en la familia y en la iglesia, en la religión, cosa que no cree este miserable, que no cree en absolutamente nada. Y luego, que no sé si se lo ha dicho, pero supongo que le habrá enseñado el New York Times de esta mañana, el New York Times de esta mañana, que seguro que a él se lo ha pasado alguien, a Lula. Pues tampoco que sea especialmente agudo, pero tiene muy buena gente alrededor, que no como este, que tiene una cáterba de analfabetos alrededor, Lula, hasta sus mayores oponentes, dicen que tiene un grupo de asesores de primera división, le tienen que haber enseñado el New York Times de hoy. ¿Y qué dice el New York Times de hoy, don Eurico? ¿Qué dice? Ilumíname. El New York Times. Que no me da la vida para todo. Entre leer el plural, infolibre, el diario.es, el país y toda la paracuellos mediática, me dan las 11 cuando empiezo con los nuestros. Oye, a Lula se lo han pasado seguro, pues en el New York Times, y sobre todo porque se sabía que se iba a hablar de Ucrania. Bueno, el New York Times dice hoy que la ofensiva, esta maravillosa ofensiva que va a lanzar Zelensky para reconquistar lo perdido, la van a llevar a cabo 14 brigadas. 14 brigadas de 4.000 hombres, es decir, 48.000 hombres, New York Times. ¿Y sabes cuántos tienen enfrente? Tienen a 400.000 rusos y luego una mayoría aplastante en artillería, en carros de combate y en aviación, que dominan totalmente los cielos. Ya me contarás tú a mí qué es lo que va a pasar. Y entonces... Pues que va a durar un huevo la guerra, Roberto. Que lo que dice el New York Times es que Zelensky está desesperado, porque claro, ¿qué van a hacer 48.000? Además, también hoy se ha filtrado una noticia que seguro que la tiene también, que él ha publicado Twitter y ha salido a muchos sitios, que según el Pentágono, los ucranianos han perdido ya 140.000 hombres, que es cinco veces más de lo que ha dicho Zelensky. Entonces, la gente, estos 48.000 que quedan, que van a ir en estas 14 brigadas que decía el New York Times esta mañana, son gentes que prácticamente va a tener un mes de entrenamiento. Oye, lo que teníamos nosotros cuando íbamos a la granja a hacer la milicia universitaria. Es decir, nada, de nada, de nada. Entonces, ¿cómo narices? Bueno, entonces, ah, bueno, que Zelensky está desesperado y ¿sabes lo que está pidiendo? Que intervengan las tropas de la OTAN directamente, porque es la única manera de que pueda conseguir algo. Bueno, pues esto es de lo que han hablado. Pero vamos, si quieres lo que más nos puede interesar, que son las cosas de comer, con Portugal han firmado 13 acuerdos, todos ellos económicos, comerciales y de colaboración, y con estos miserables han firmado tres acuerdos. Se los repito, de tercera regional, relaciones laborales, universidades y ciencias, pilotada por la analfabeta Yolanda Nadie. Oye, Roberto, te voy a hacer un pequeño atraco de un minuto, porque sé que no te gusta, y a mí tampoco, sacar a nuestros invitados del guión, o de lo que pactamos con ellos, pero es que no me puedo resistir, porque tengo, y como tú sabes de esto más que nadie, tengo una captura de expansión, que seguramente habrás visto ya esta mañana, que no me resisto a enseñártela, y con que me des una opinión rápida, un titular... No, 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 expansión, así que ya te digo... Un titular a vuela pluma me vale. No sé si habéis capturado, y si no, se lo leo yo de viva voz. Ahí está, ahí está. Bueno, ahí tienes a otra figura, al ministro Escrivá, que decían que era uno de los pocos romanizados que teníamos. España defenderá durante su presidencia, estamos hablando de otra cosa, me adelanto al último bloque del programa, defenderá durante su presidencia de la Unión Europea, que el gasto social sea eximido del déficit. Padre nuestro que estás en los cielos, centeno. Y esto se lo va a comer Charo von der Leyen, ¿se lo van a permitir? ¿Esto cómo va? No, vamos a ver, digamos, este es un canalla y un hijo de Satanás, que ha mentido... Sabía que te iba a gustar. ...por encima de todo. Pero en esto tiene toda la razón. ¡Oh, joder! ¿Y eso cómo se hace? No, perdona, ¿por qué tiene toda la razón? Porque es que la Unión Europea acaba de decir, y bueno, yo lo acabo de leer, no sé dónde, me ha salido también... Lo del 0,05% semestral, hasta un tope del 0,5% del PIB. Exige que España, y los países con más déficit, reducir su deuda al 0,5% del PIB. Eso es. ¿Sabes en cuánto nos hemos endeudado, según el Banco de España, en el mes de febrero? No, no he visto el dato. 30.000 millones de euros. ¿Sabes cuánto es el 0,5% anual? Pues como unos 60.000 millones de euros. Bueno, eso se ha chupado la mitad en el mes de febrero, según el Banco de España. Por lo tanto, es lógico que este canalla miserable diga esto, diga, no, no, miren ustedes, el gasto social no se tiene en cuenta. ¿Saben ustedes por qué no dices pedazo de canalla que el gobierno de España gasta... Bueno, el gobierno de Sánchez gasta 175.000 millones, ha batido el récord de gasto de toda la historia. 175.000 millones, pedazo de canalla. Y eso no hay que recortarlo. No hay que recortar los 24 ministerios que hay representados, que ya no caben más sillas. Es... Mira, 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 no perfectamente que pidas esto, pero eres un canalla y un hijo de Satanás. Porque tú no eres un analfabeto como Yolanda. Tú lo sabes. Entonces, empieza por los 175.000 millones de gasto histórico. ¿Y en qué coño os habéis gastado los 30.000 millones de deuda que habéis pedido que os habéis endeudado en el mes de febrero? Porque es que yo no encuentro el sitio donde os lo podáis haber gastado. Bueno, a mí se me ocurren varios, pero no te voy a robar más tiempo. Roberto Centeno, que siempre es un placer. Cuídate, amigo, y hasta dentro de unos días. Te envío un abrazo. Otro para todos vosotros. Adiós.